Buen día Hace unos días me enteré que ocurrió algo para mi gusto bastante fuerte y que si esto se queda sentado como un precedente va a seguir hasta extenderse por todo el país ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, los diputados locales, en concreto diputados del partido político Morena aprobaron algo conocido como la ley Garrote ¿Qué es la ley Garrote? Bueno, básicamente se plantea penas de cárcel de entre 10 y 20 años a personas que marchen o tomen carreteras o que impidan la ejecución de alguna obra pública Básicamente es eso ¿Qué están haciendo? Los diputados están criminalizando directamente a los manifestantes Yo entiendo que es molesto que muchas veces los manifestantes bloquean una carretera y tú vas al trabajo, vas a la escuela y por eso pierdes tu día, no sé, pasan muchas cosas, ¿no? Pero por otro lado, si nos ponemos un poco en los zapatos de los manifestantes Los manifestantes surgen por diferentes razones, ¿no? Unos son pagados y sí es cierto que ocurre eso Hay manifestantes que son pagados nada más para tratar de desestabilizar Pero también hay personas que salen a las calles a exigir que se respeten sus derechos Como saben, aquí en México nunca se violan los derechos humanos de nadie, ¿no? Entonces ¿Pero qué es lo que ha pasado con esta ley? Que cualquier persona en el estado de Tabasco que quiera salir a exigir sus derechos Pues lo puede seguir haciendo, ¿no? Puede salir a la calle, obviamente nadie lo va a apelar Por eso es que las personas que salen a manifestarse suelen tomar casetas o carreteras Hacer bloqueos y todo Porque es la única manera en la que se puede decir que sin usar la violencia Ven que es medianamente posible garantizar que los escuchen Pues ya está criminalizado eso Y eres un completo criminal para el estado de Tabasco Si vas y tomas una carretera O si vas y empiezas la ejecución de una obra pública Imagínense si en algún momento llega Están ustedes en su pueblito Y llega una obra pública Y ustedes ven que va a dañar el medio ambiente Y va a dañar también la economía Y muchas cosas de su comunidad Entonces ustedes salen y defienden eso Mediante un bloqueo Pues por salir y defenderse de una obra pública de ese estilo Te pueden dar de 10 a 20 años de prisión O por ir y tomar una caseta Lo mismo Pero planteemos esto de la siguiente manera ¿Cómo es posible que eres un delincuente Y ya está criminalizado que vayas y tomes una caseta Pero no es un delito que esté la caseta Y que te cobren precios exorbitantes Por dejarte usar un pedazo de carretera Que en teoría Pagas impuestos para caer en las carreteras ¿No? Muchos dirán No, es que la iniciativa privada Es la que hizo la carretera Y tiene que sacar su inversión Y todo eso Eso pues lo entiendo perfectamente ¿No? Pero es que sí está muy raro Porque tan solo las casetas No sé si ustedes sepan Tienen protección contra la inflación Una empresa construye una autopista Y pone sus casetas No sé, en el año 2019 Y puede estar cobrando viaje hasta el año 2035 Y cada que quieran Va a subir el precio de la caseta Porque tienen protección contra la inflación Para que recuperen su inversión Como si lo hubieran recuperado El año en que hicieron la inversión Mientras los salarios y todo No tienen protección contra la inflación Las cosas suben y suben y suben Y a las personas les alcanza Cada vez para menos Pero como comenté Para los diputados de Morena En el estado de Tabasco Eres un criminal Si sales a tratar de defender tus derechos Y creo que hasta aquí Llegaría mi opinión en este momento Nos estaremos viendo pronto ¡Suscríbete al canal!